Momentos angustiantes vivieron algunos estudiantes después de suplir un accidente de tránsito en el barrio Pontevedra de Valledupar a mediodía de este lunes. Un automotor color rojo tipo camioneta que se movilizaba por la calle 7C con carrera 16, chocó contra una buseta de placas JJZ381 ocupada por algunos estudiantes al parecer del Colegio Mista San Joaquín. Aparentemente el percance vial se originó debido a que la camioneta roja Hyundai Tucson invadió el carril contrario, originando la colisión con la buseta color gris. Este hecho se registró al mediodía de este lunes. Cuatro estudiantes resultaron lesionados y trasladados hasta diferentes centros asistenciales. Por fortuna no revisten heridas de consideración. Por su parte, William Fabián Quirós Gutiérrez resultó con contusiones en el rostro. De igual forma, Alexander José Palencia está siendo valorado por los galenos. El caso generó conmoción entre los habitantes de ese sector y viajeros que por allí se movilizaban, debido al aparatoso accidente de tránsito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!